muy buenas a todos bienvenidos a este canal esto es este plus y si en este momento quieres comprar un móvil de gama alta te recomiendo que te quedes en este vídeo y te voy advirtiendo que este vídeo es para aquellos usuarios exigentes a la hora de comprar un móvil que tienen lo mejor de lo mejor y que tengan un presupuesto un poco más alto así que sin más comencemos no y 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 bueno vamos a comenzar hablando de la gama alta calidad precio mis primeras recomendaciones va a ser de ese sector de la gama alta calidad precio los gama alta más económicos el real mi x 2 pro es mi primera recomendación cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución full hd plus pantalla tipo amoled una cámara principal de 64 megapíxeles 4000 miliamperes hora de batería 66 o 12 gigabytes de ram acompañados con la plataforma móvil qualcomm snapdragon 855 plus o sea lo más potente de la gama alta del año pasado el procesador más potente android del año pasado su brillo máximo es de 1000 nits o sea bastante brillante y su pantalla su frecuencia de tasa de refresco va desde los 60 hasta los 90 hercios de pantalla ojo y soporta hdr 10 plus como vemos es un terminal bastante pero bastante completo aún digno de ser un gama alta un toque de gama y entra en la calidad en la gama alta calidad precio porque no tiene ni carga ni alámbrica ni certificación ip68 ni tampoco a no sonido estéreo si no estoy mal si lo tiene pero de resto y su precio lo mejor de este celular es su precio entre los 350 hasta los 500 dólares me parece que este es un terminal muy pero muy completo a mí me parece que ya está un poquito difícil de conseguir pero si lo consiguen y a ese precio entre 350 y 500 dólares me parece un chollazo bueno y siguiendo en el sector de la gama alta calidad precio mi siguiente recomendación sería nada más y nada menos que el poco f2 pero este es un teléfono que aunque salió con un precio algo elevado de entre 500 y 600 dólares hoy en día ya lo puedes bien encontrar entre 380 y 480 dólares un precio precioso porque ya espérense a ver las especificaciones una pantalla de 6.67 pulgadas en resolución full hd plus tipo super amoled que soporta hdr 10 plus un qualcomm snapdragon 865 el procesador más potente de android actualmente bueno por debajo de la versión plus que pero esa sólo incluye incorpora muy poquitos teléfonos y para que se hagan una idea este teléfono es igual de potente que por ejemplo un samsung galaxy s 20 ultra o incluso que el note note 20 ultra entonces es muy pero muy potente entonces si quiere un celular para jugar este es su cámara principal es de 64 megapíxeles que es un sensor sony imx 686 o sea bastante bueno acompañado con un sensor de gran angular y un sensor de tele macro algo así y un sensor de profundidad si no estoy mal esos son los dos otros dos sensores entonces tiene muy buena cámara muy buena pantalla bueno no es de gama alta pero si es muy buena pantalla el procesador más potente de android y en fin este teléfono es un chollazo por entre 380 a 400 dólares porque tiene prácticamente de todo diseño es bastante premium además tiene cámara motorizada aunque bueno eso prácticamente es algo a la vez negativo pero si eres de los que no usa mucho la cámara frontal ni el reconocimiento facial esto no te va a importar incluso te va a parecer bueno entonces este es un chollazo mis siguientes tres recomendaciones son teléfonos también del año pasado pero que han bajado de precio son oneplus 7 oneplus 7t y oneplus 7 pro estos teléfonos el oneplus 7 lo puedes encontrar más o menos en los 400 dólares el 7t y el 7 por más o menos entre los 500 más cuesta aproximadamente lo mismo que el poco o un poquito más pero de todos modos son bastante buenos en el caso del oneplus 7 tenemos una pantalla de 6.41 pulgadas en resolución full hd plus cámara principal de 48 megapíxeles una cámara principal de 48 megapíxeles y considerando lo barato que lo puedes encontrar es muy buena opción porque es gama alta en el caso del 7t tenemos pantalla de 6.55 pulgadas en resolución full hd plus cámara principal de 48 megapíxeles también la misma del 7 8 gb de ram acompañado con la plataforma móvil cual comenzar dragón 855 plus un procesador ligeramente más potente que el 855 3.800 miliamperes de batería tiene están una pantalla que va con una tasa de refresco fresco hasta los 90 hercios lo cual está bastante bien y en el caso del oneplus 7 pro es muy parecido al oneplus 7t solamente que tiene una resolución de pantalla mayor o sea tiene mejor pantalla más de gama alta y también es un poco más grande porque su pantalla es de 6.67 pulgadas y su resolución como dije es de 1440 x 3.120 píxeles o sea resolución prácticamente de gama alta de flagship 6 o 12 gb de rama acompañadas con el cual comenzar dragón 855 4000 miliamperes hora de batería y también incorpora los 90 hercios en pantalla y si lo encuentran a un precio no mayor a 550 dólares es bastante recomendable aunque si lo encuentran entre 400 y 500 dólares es mucho mejor máximo máximo 500 dólares más de 550 dólares por este oneplus 7 pro no no es muy recomendable pero por menos de 600 dólares si es muy recomendable y ya con un presupuesto un poco más alto entre 550 a 600 y 600 y 600 y poquito dólares tenemos el xiaomi mi 10 un gama alta toda regla snapdragon 865 8 o 12 gb de ram 4.700 miliamperes de batería 6.67 pulgadas en resolución full hd plus 90 hercios en pantalla cámaras excelentes ya les digo como son sensor principal es de 108 megapíxeles una ultra gran angular de 13 megapíxeles acompañada con un macro de 2 megapíxeles y con un sensor de profundidad de 2 megapíxeles parte de eso tiene si no estoy mal carga inalámbrica y carga rápida de 30 vatios una alternativa en esto en caso de que no te guste xiaomi o el software de xiaomi es el oneplus 8 el cual tiene unas especificaciones bastante parecidas a las de este xiaomi mi 10 pero tiene menos batería y una cámara un poquito peor así que pues yo no sé yo la única razón por la cual me compraría este oneplus en vez del mi 10 sería por el software pero más allá de eso yo me iría por el mi 10 porque cuestan aproximadamente lo mismo es más en sitios de latinoamérica creo que incluso el mi el oneplus 8 está más caro entonces ahí tú decides bueno y si tu presupuesto está ya entre los 700 y 800 dólares o sea es decir tienes un presupuesto alto pero tampoco quieres gastarte mil dólares pues tengo buenas noticias para ti porque aún tienes bastantes opciones iphone 11 samsung galaxy s 20 samsung galaxy s 20 plus samsung galaxy note 10 plus o sea unos dos grandes teléfonos en el caso del iphone 11 tiene un procesador súper extremadamente potente casi más potente que el 865 así que ojo tiene súper potencia este iphone 11 y puede que no tenga pantalla amoled ni 90 hercios pero en todo lo demás es un gama alta a toda regla porque tiene ip68 carga inalámbrica unas cámaras destacables la principal y la gran angular y en caso de que te guste a ellos y estés entre los 700 y 800 dólares esta es una excelente opción el samsung galaxy s 20 tiene un pedazo de pantalla con una resolución increíble increíble unas cámaras muy buenas un procesador bueno en el caso del snapdragon está súper bien pero en el exynos no tanto pero de todos modos corre cualquier cosa y es gama alta en el caso del s 20 plus es un poquito mejor es un poquito peor que el s 20 ultra pero es un poquito mejor que el s 20 normal aunque el s 20 normal es perfecto para todos aquellos que quieran un teléfono compacto que sea tope de gama en el caso del note 10 plus es para todos aquellos que quieran un teléfono tope de no pero tampoco quieren gastarse mil dólares los mil dólares que igual el el note 20 ultra y es que más allá del procesador y los 120 hercios es prácticamente lo mismo el note 10 plus y el note 20 ultra entonces ya sabes si estás entre los 700 y 800 dólares cualquiera de las opciones que te acabo de mencionar bueno y ya para terminar este top si tú dices bueno a mí el presupuesto y la calidad precio no me importa nada yo solamente quiero lo mejor de lo mejor así tenga que gastarme lo que sea bueno felicitaciones xiaomi mi 10 pro one plus 8 pro iphone 11 pro max s 20 ultra samsung galaxy note 20 ultra cualquiera de sus opciones va a ser excelente y vas a tener una experiencia inigualable en el caso del iphone 11 pro max un procesador súper potente el a3 aionic el mismo del iphone 11 pero de todos modos es súper potente una batería súper que a pesar de ser de 3.900 miliamperios es excelente y rinde prácticamente igual que cualquier android que tenga buena batería entonces es prácticamente la mejor duración de batería jamás vista en una en un iphone en el caso del s 20 ultra tiene una cámara con un zoom impecable 120 hercios y un tope de gama toda regla aunque eso sí un poco pesado y la batería en el caso del note 20 ultra también la mejor cámara jamás vista en un smartphone con un zoom excelente una pantalla lo mejor de lo mejor su pantalla aunque al igual que el s 20 ultra peca un poquito en el peso en el tamaño que es muy pero muy grande muy grande es muy caro pero de todos modos es buenísimo y su batería también es regular y en el caso del one plus 8 pro es un móvil de los mejores móviles del mercado y es el móvil que yo en lo personal si no tuviera límite en mi presupuesto yo me compraría y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo más que todo que les haya ayudado o servido y comparta mis vídeos suscríbanse denle like y mírense otros estos otros dos vídeos que les dejo por aquí y